La decisión de Millet Figueroa de abordar los rumores que rodeaban su relación con Marcelo Tinelli marcó un giro importante en la narrativa que se había construido en torno a la pareja. A pesar de que los comentarios sobre una supuesta crisis entre ellos estaban en boca de todos, ambos habían mantenido un hermético silencio al respecto. La especulación alcanzó su punto álgido cuando Tinelli optó por excluir a Figueroa de la celebración del cumpleaños de su hija Juana, desatando una ola de especulaciones sobre la estabilidad de su vínculo. Se llegó a rumorar que esta exclusión había generado tensiones y enfriamiento en la conexión entre la modelo peruana y el reconocido conductor. Informes de diversos periodistas, incluyendo a Pepe Ochoa, parecían confirmar la ruptura, alimentando aún más las conjeturas sobre el estado de la relación. Sin embargo, la incógnita que envolvía a la pareja se disipó durante una transmisión del Bailando 2023, donde Millet Figueroa decidió abordar directamente los rumores que circulaban. En sus declaraciones, la modelo expresó, hablan mucho de la relación, dijeron que terminamos, que tuvimos una crisis. Se inventaron dichos sin ningún tipo de veracidad y eso, a mi mamá, le molestó. Aquí, la referencia a su madre, Marta Valcárcel, cobró relevancia debido al enfrentamiento que tuvo con Pepe Ochoa, a quien acusó de manchar el nombre de su hija. A pesar de esta polémica, Millet buscó calmar la situación y mencionó, le pedí que no responda para frenar el ida y vuelta. Marcelo conoció a mamá por videollamada, tenemos una relación muy bonita. Estas revelaciones de Millet Figueroa surgieron en el contexto de un juego conducido por Tinelli, en el que rememoraron una cena compartida. Durante este encuentro, el conductor confesó que había deleitado a la modelo con sus habilidades culinarias, probó la pasta mía, la carne mía, todo lo mío probó, compartió con picardía. La narrativa sobre la relación también recibió un impulso positivo cuando Marcelo Tinelli, durante la edición del Bailando 2023, presentó a Millet Figueroa como parte integral del equipo de la zona streamer del programa. Esta inclusión en el ámbito laboral despejó aún más las especulaciones sobre una crisis, especialmente considerando la ausencia de Millet en eventos familiares clave, como el viaje a Uruguay para colaborar en los preparativos del matrimonio de su hija Candelaria Tinelli y su no asistencia al cumpleaños de Juana Tinelli. En un intento de esclarecer la situación, Tinelli reveló que, al final de la situación, la mujer se convirtió en el ámbito de la